hola que tal chicos bienvenidos a mi canal si aún no me conoce mi nombre es jonathan y esto es Johnny Mochila hoy nos venimos a un pueblo que se hizo muy famoso y muy viral en el año 2014-2015 donde una persona en el estado no se sabe de norteamérica publica en una nevada de charallave para el mundo hoy te muestro el pueblo de charallave acompáñame a regalarte estas hermosas imágenes santa rosa de lima de charallave conocida como charallave es una ciudad venezolana y capital del municipio cristobal roja el cual es uno de los 21 municipios que componen al estado miranda en venezuela charallave a través de los años se ha convertido en un centro poblado estrechamente relacionado con la ciudad de caracas gracias a los centros económicos comerciales industriales fábricas y empresas y puestas comerciales que se han instalado aquí por su favorable expansión financiera a través de los años una de las claves de este crecimiento fueron las creaciones de la estación norte generalísimo francisco de miranda y la estación sur de charallave simón rodríguez creando un impulso y crecimiento económico para todo este pueblo ya casi una mini ciudad a pesar de la migración ocurrida en los últimos años en venezuela aún charallave contiene una población actual de 117 mil 707 personas y conforman un territorio de 58,39 kilómetros cuadrados charallave es un pueblo que a pesar de la crisis económica que viene presentando venezuela en estos últimos nueve años que no he podido estar en ella ha tenido un crecimiento abismal tanto en comercio como en infraestructuras hay algunas cosas que si vienes al pueblo de charallave o si viviste en él debes extrañar una de las cosas son sus cocadas y sobre todo hay un lugar que si no lo conoces o si ya has venido seguramente extrañarás que es el local de comida rápida bigwash que anteriormente tenía otra localización pero ha estado toda la vida en este pueblo en él podrás encontrar hamburguesas perro caliente pepitos y para mí uno de los mejores enrollados de charallave y mira que hay competencia otro de los sitios los cual te puedo recomendar es un sitio que para mí me sorprendió que es nanos sushi es un sitio ameno y agradable donde podrás disfrutar una gran variedad de comida asiática y sobre todo un excelente sushi en un ambiente para toda la familia en un ambiente para toda la familia espera espera chicos y aún no termina el vídeo pero antes recuerda suscribirte déjame tu comentario ayúdame a continuar con este canal y dame un buen like para que otras personas puedan seguir viendo el vídeo y les guste igual que a ti así que seguimos esto es johnny mochila charallave se dice que es el pueblo de la paradoja porque hay quienes lo adoran y hay quienes lo odian se dice que quien entra a charallave cualquier forario una vez que vive en él le cuesta mucho irse de este hermoso pueblo yo por ejemplo soy uno de los que me encanta este pueblo ya que tengo hermosos recuerdo y muchas vivencias en él de mi juventud de hecho este es en el colegio donde me gradué de bachiller el doctor josé gregorio hernández esta es la plaza bolivar de charallave en el cual se encuentra también la iglesia de charallave se ve que ha tenido mejores momentos pero también se nota que le están empezando a poner un poquitico de cariño fuera de todo tema político charallave es un pueblo que realmente se ve que le han echado una manito se ve cuidado y la verdad hasta bonito a pesar de que el que es de charallave dice que es un pueblo horrible pero realmente es un pueblo que está muy bonito para como yo lo dejé hace nueve años y y y a pesar de que charallave sigue estando en crecimiento y le han construido acera el pueblo sigue siendo el mismo la gente todavía camina por la calle a pesar de tener aceras otra de las cosas que me llama mucho la atención es que el pueblo de charallave se encuentra limpio literalmente fuera de las zonas donde están los comercios de buonería o puestos tarantines etcétera se encuentra limpio y es algo que te puedes dar cuenta en las imágenes y esto es algo que vale la pena de aplaudir la verdad hace nueve años esto no era ni la sombra y 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 como tiene que ser. En fin, si eres como yo, una persona que ha vivido en Charayave tiene muchos recuerdos de este hermoso pueblo y de esta gente bella que vive en él, cosa que lo caracteriza y lo pone en un estatus por las nubes. Gente buena, amén y cariñosa que te deja una huella en el corazón. Te pasará lo mismo que a mí, que encontrarás que luego de nueve años que no vi el pueblo, me encuentro un pueblo que ha crecido, un pueblo que ha evolucionado. Algunas cosas están por mejorar, algunas mejoraron y otras empeoraron. Pero en fin, una vez que estés en el pueblo te garantizo que te emocionarás y revivirás ese sentimiento en el cual viviste hace muchos años. Así que si estás por venir o quieres visitar Charayave, Charayave te espera con los brazos abiertos. Eso sí, va a ser difícil salir de él porque es un pueblo que te atrapa. Y bueno chicos, desde la iglesia de Charayave me despido. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya encantado este video y que le dejo un buen me gusta. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima aventura en Johnny Mochila, que estaremos en Venezuela. ¡Suscríbete al canal!